Pues vamos a continuar la campaña, hoy tocaba en teoría otra cosa pero voy a darle caña para terminar esta... La serie esta de los Sky para que podamos empezar pronto con otra Porque ya estamos en la recta final, recordamos que ya tenemos la condición victoria corta hecha Estamos en la definitiva o legendaria Hemos eliminado a Charrota y nos vamos a por Mano Ensangrentada y Luna Torcida Cachota Mano Ensangrentada si es más fácil, Luna Torcida tiene 20 asentamientos Así que por eso quiero meterle caña si no se va a demorar demasiado Venga Vamos a ver, habíamos dejado esto para tomar Victoria pirrica, esto teníamos que lucharlo, vale Tenemos que luchar esto Y este Ahora va a tomar el Cargarat Hostia y esto Helgar podría tomarlo Nuestro amigo el... donde está? Está por allí Vale necesitamos aquí Otro Scraven Vidente Vale, venga que reclute simplemente esclavos Vamos para ir a colonizar, los más baratos que pueda Esto mismo Venga, ese para colonizar Vamos a ver Eh... bueno, ya que está Le vamos a dar ahí algo Habilidad Aparecimiento de la piedra bruja Olor a miedo Ahí está Ahí está Y que más, que más le puedo dar Eh... orden Se equipa el escudo De la acción Hostia, las botas de co... No, eso es demasiado para él, es de bueno La vara prohibida cachonda Salir más Ninguno Venga, ya está Vamos a ver Vamos a atacar aquí Venga Eh... Victoria espírrica Nanay Vamos a la batalla Bueno, voy a sacar gente por si es caso Venga Vamos allá Vamos allá Gracias Claro Sabina Vamos allá H생en Vamos allá 'te summer Que-a Oh, hostia, otro con castillo bueno Venga Y menos oscuro, menos mal Canalizar magia, ¿no? Venga, vamos a empezar A dar caña por este lado Venga, hay que ir por aquí Vamos a hacer nuestro viento envenenado por allá Grupo 2 En realidad Sí, grupo 2 Y vamos a hacer aquí a este Grupo 3 Grupo 5 Y grupo 4 Y este grupo 6 A ver, vamos a poner en primer lugar esto De manera No, más cerca tiene que ser Ahí, ahí está Que nos carguemos las torres Hostia, atención Que hay aquí 4 torres, ni más ni menos Venga, vamos a poner esto del viento envenenado lejos De su sitio Venga, y estos también aquí lejos Para que no sufran pérdidas Este lo voy a poner aquí para que tenga Oye Grupo 2 Venga, esto es por aquí Y Iquid no está Iquid que vaya rompiendo La puertecilla esta Venga, iniciamos batalla Rompemos puerta Y me entra el 5 Que se encargue de esto ¿Está bien? ¡Hombre! Samuel Quinto la pera Muy buenas Hostia Las ratas cachondas Y ese Aiden Venga Vamos a conquistar este Balbuarte Vamos a hacer los enanos Polvos de aquí Y vamos a irnos hacia la misión principal Eh, quédate ahí dentro Vamos Pero Ya Se había quedado ahí, chaval Venga Eh, podemos lanzar una espadita Eh, espada, espada Ahí, ahí, ahí En todo este nuevo yo Venga, ahí Ahí está Ahí está Destrucción masiva De narillos cachondos Bien Y un latoncillo Además también aquí Para abrir boca Ahí ¡Ja! Eh, atención Que ya no hemos destruido El estado de pendiente A por esta torre Rápido Hemos abierto la puerta Vale Me quedo de momento ahí Porque necesito que venga Mi gente de apoyo Hasta que no me cargue las torres Venga Eh, ángel Muy buenas No, acabamos de empezar Prácticamente Así que no te has perdido nada Ya sea Alexis Pérez Muy buenas Venga Eh, vamos aquí Siete Eh Cinco Venga Vamos a seguir dando caña ahí Venga Venga Vamos a por este Y ya me faltaría este Nada más Por si acaso Venga Yo resisto bastante Venga Vamos a ir moviendo ya El grupo dos aquí Vamos a mover también El brujillo Cachondo Vale El grupo cuatro Por si acaso Que se acerque aquí Y el grupo tres No tienen Girocósteros, ¿no? Por si acaso Aquí Venga Hemos cascado esto Grupo cinco Que se encargue ahora De la otra torre Venga Este Estáis liándose Venga Ahí está Hostia, hostia Hostia, que bomba ahí Hostia, que bomba nuclear Más buena voy a tirar No me lo he podido evitar Venga, 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 venga Destrucción masiva Sí, señor Lo que ha quedado Un tío Ha quedado un tío Nada más Venga Esa bomba nuclear De la buena Vanme Muy buenas hostia Y ser on track Vamos Vamos Que vamos a petar A todos estos Enanillos Venga Grupo cinco A por este Que me queda ya Para que no me Hagan nada Venga Vale El francotirador Disparando A la peña Ahí está Venga Venga Ya es hora De que me meta Para adentro Venga A por esta gente A por los exploradores Vámonos Venga Ahora Si viene la gente Eso es Nosotros Bombardeamos ahí Ahí está Ahí está Destrucción masiva Venga Venga Vamos a por este Hostia No me he equivocado Venga El grupo uno Ahí Por este Vamos a tirar Una manilla Ahí Venga El Joder Joder Con la destrucción Venga Hostia Que lo vas a tirar Por el precipicio Venga Hostia Aquí el latón Viene muy bien Para esta gente Ahí está En la toga A los humanos Le gusta mucho Ahí está Venga Grupo dos Nos metemos Mas así Venga Vamos a meter Ahora Mas precisión Grupo tres Y grupo cinco Vamos Venga ¿Dónde está este? Vamos a dar Precisión Ahí Vamos Venga Venga Espada Contra este Que se hace Oh Hostia Lo que hay allí Hostia Lo que hay allí A ver Si puede llegar allí Venga Lanzala ¿Dónde está Iki? A ver ¿Dónde vas? Por aquí Hombre Ven 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 Mierda Joder Ha desperdiciado la ocasión Vamos Ahora Tío Ahí está Ja Destrucción Masiva Total Y los que se quieran salvar Aquí Venga Ahí está A romper huesos Hostia Y sigue la destrucción Vamos Venga Grupo dos Que sigue avanzando Venga Otra Unas ratillas Presumidas Por ahí Venga Hay que otra manita Vale Vamos a llevar el grupo tres Que se coloque aquí Y el grupo cuatro Que se vaya para allá Grupo cuatro aquí Venga Sigamos Venga Venga Me voy a quedar allí Venga Esto ya No hay nadie Estos se han ido A conquistar esto Tranquilamente Venga Este que es el más rápido Que venga Hacia este lado Este Hacia el otro lado Venga Cada uno a uno Venga Ya hemos ganado esto A ver si O terminan de ir saliéndose De aquí O Capturo Y esto Venga Subiendo Venga Vamos a pasar esta parte Rápida Porque es cuestión De que vayan Cada uno A su sitio Uno ha caído Vamos a ir Eh Quedan unos enanos ahí Todavía libre Esto lo vamos a remediar así ¿Hemos tomado esto? Sí Ah no Que el punto de victoria existe Venga Venga victoria Ahí está Vamos Yurkan está con sus elfas cachondas Segunda A ver A ver Tío Que le pasa a esto Venga Lo cogemos A nivel 3 También Sí Nivel 5 Hostia Que era una ciudad buena Vale Eh Pero nos quedamos Oh Hostia Mierda Si lo llevas a ver Venga Pieles Buenas Control Mucho control Hostia 13.000 Ganamos Tío Una pasta Eh Venga Vamos a ver Con este Tenemos que pasar ya Vale Este está pendiente Mejor de construcción Aquí Monfort Vale Tenemos aquí A Specky Hostia Specky de verdad Ayer que lo hicimos Eh Le podremos ir Haciendo Ah Todavía no tenemos Basta Al siguiente Venga Vámonos Es Akasumi Vamos allá Bien Bueno, pues vamos a ver Eh, unos rebeldes otra vez aquí Vale, pues venga, necesitamos, a ver Venga, acaba Ratanger acaba con este rebelde Venga, se va Joder Si que se ha ido lejos, hostia Mierda, ahora no llega Nos atacan por aquí Venga, vamos a reclutar con este Estos se están haciendo ahí fuertecillos Hay que tener cuidado Eh, venga, este Que se venga aquí a colonizar esto Joder Mierda Que ese castillo me hubiese venido Más nivel, pero Venga, vamos a Con este Lo metemos aquí Vamos a tomar este sitio Nos quedamos preparados Y yo Eh Vamos a quitar estos rebeldillos Ahí está Venga, fuera Venga, bien Vámonos de aquí Y nos vamos a bajar A ver Y estos tribus verdes Veremos a ver Si no me la lía No, no A ver ¿Por qué? Desgaste a por montaña No Mierda Me ha chupado ahí un desgaste a lo tonto Joder Joder Eh, venga Vamos a darle Hostia, caray de bor Decreto En Hengar Alimentos Vámonos Eh, victoria ajustada ¿Este quién es? Ah, esta tía Venga Venga No lo cargamos Ahí Venga Ratán Herbie Venga Dinerito venga que nos vamos a la misión a ver, a ver, a ver barril de dinamita, a ver esto hostia, que bueno amplía los túneles, crecimiento experiencia para Rataiden y fuerza proyectil hostia, para las unidades, si dáselo al señor, venga Rataiden, bien vale y cañones de diformidad eh, venga, ahora vamos ahora nos hace falta esto venga, vamos a seguir colonizando esto de aquí colonizamos a nivel 1, bien venga, poco a poco joder, la guarida esta en Grunburgo hostia, Carroburgo, espérate y aquí igual venga, esa zona bien puesta, vamos a ver nos vamos a quedar aquí en modo emboscada por si quieren venir venga Rataanger, vamos a subirle eh, que le subimos ya tiene casi todo esto bien esto esto y vamos a darle ya sus cosillas a él venga bien más cosas venga, escabe vamos a conquistar esto ah, hostia que es del imperio ah y del imperio es que después se pueden volver un coñazo pues vámonos contra el fuerte sol este mejor o que venga aquí a ver eso, ponte aquí vamos a luchar contra esta gente eh, Karanor venga esto vamos a subir esto ahí está mantengamos esto bajo control y venga vámonos con este vale me voy a venir justamente aquí vamos a aniquilar a todos estos que están por medio venga pues pasamos este sigue ahí de momento haciendo guardia no viene nadie ah, este espérate este iba a colonizar hostia no hay pasta espérate este que aproveche y vaya por esto a ver si puede ser y saque pasta de ahí Rataiden y ahora esto lo iremos sustituyendo por unidades buenas los que palmen venga Rata acá haría falta bueno no hay pasta se quede de momento ahí venga vámonos venga vamos a ver si nos podemos ir ya hacia la misión pero antes si podemos hacer polvo primero a a esos imperiales que hay en esa zona mejor a ver caja de ruido espeluznante hostia inspección de caja y capacidad de investigación más 50 para este tío investigue mejor RataCAD nivel 3 bien emboscada venga vamos a ver varias cosas este que coja esto a mierda vamos a por este este que coloniza aquí venga salitre de la buena esto aquí bien oye que estamos ahí cogiendo un montón de sitio este que puede colonizar hacia acá venga vamos a tomar esto venga victoria decisiva el colegio dorado lo vamos a hacer mierda también venga lo dejamos siempre a nivel 1 venga venga calan nor vale a ver este podemos ir a por se están poniendo listo misterio decisiva venga afuera nos comemos a los silvanillos y bien y bien escabe su distracción vamos a meternos ahí dentro venga venga este horror de la progenie a masacre letal bien venga que vamos a masacrarlos a todos que me queda este hostia tenemos aquí a baltasar vamos a matarlo ahora en el siguiente y tomamos a idor y así dejamos a este bastante jodido hostia rebelde es aquí cara de idor vale esto hay que subir esto venga vamos a necesitar que en cuanto pueda este tiene que irse a esa zona a vigilar si no venga vamos quedan 68 facciones ya la cosa se ha quedado mas parada y no vamos a mirar a ver como esta que de buena gana me iba y lo hacía tu mierda pero vamos a la misión bien venga fuera ahí está rebelión inminente en roca negra vale vale vamos a ver la cua de castillo artois curón esto tiene que subir si o si venga vamos a atacar aquí con rataide navegar hacia el naufragio a ver que sale de ahí venga historia decisiva bien hemos sacado ahí algo de pasta a ver a ver tesoro 5.000 y experiencia de la buena venga ahí está el que estaba aquí que se venga a colonizar esto esto se ha quedado más tranquilito que todo vamos a ver cómo está esta zona hostia podríamos venir nosotros a la ofensiva venga vamos a llevar ahí a mientras a a ratanger hostia ratanger que primero pille esto vamos a pasar a la ofensiva venga a acercarse al cadáver vamos a ganar esto venga que sacamos de ahí tesoro 6.000 y estandarte de la rata con nuda hostia que bueno el estandarte de la rata con nuda eso sí que me interesaría lo tuviese ratanger ahí a ver quitamos a a este tío y le ponemos el estandarte ese a ver dónde está el estandarte ahí ahí está venga pasamos a la ofensiva que rata que rataiden ratanger y alguno más vaya por allí a darle por saquillo a los a los elfos venga rata acá vamos también a hacerle gente y nos lo llevamos a ver tiene esto 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 vamos a darle ahora viento envenenado haría falta bombardero con esfera mortal un par de ellos venga 20 ahora este ejército nos va a hacer falta hostia ahí no tengo catapulta espérate aquí no se puede todavía vale pues voy a moverlo a algún sitio donde si haya aquí si hay no vamos hacia abajo venga bilbali ahí está venga que vamos a pasar a la ofensiva y este casi mejor colonizar esto tío para que no salga excaven vamos a colonizar más que nada para que esto no me joda a mí venga y aquí nos vamos a ir ya a por feitor venga este va a colonizar esto cuando llegue y que más tenemos aquí eh nos están asaltando venga historia ajustada los reverdes fuera bien caraizor dejamos esto controlándose venga mil venga vamos a esta batalla esta batalla mola mucho contra baltasar que venga las peres tío nos vemos venga nos vamos aquí no hay tanta comida eh que tenemos aquí a ver uh hostia que hay cantidad de tropa buena venga vamos a hacer una batalla buena contra baltasar vamos a dejar todo este territorio más limpio que la patena hostia tiene un montón de artillería a ver si con un poco de suerte se cepillan entre ellas venga vamos por la esquinilla esta es nos metemos ahí venga vamos a coger este como siempre vamos a coger la esfera mortal grupo 2 vamos a coger a este aquí grupo 3 grupo 4 y grupo 5 venga el grupo 5 tiene que venir ya a ver llega hasta ahí un poquito más tiene que cargarse eso este tiene que estar aquí al lado el grupo 2 de momento que se aparte el grupo 3 también y el grupo 4 igual venga este puede venir ahí a romper esto vamos y el grupo 5 rápidamente a destruir las torres venga destruyendo las torres vamos a dar a este precisión y así falla menos venga tú fíjate en la que podemos armar ahí cuando se meta toda esa gente ahí en medio venga resistencia a los daños rápido venga eso es cuando empiecen a dispararme ahí te vas a enterar venga nos cargamos eso grupo 5 vamos a por esta ahora por esta torre eh es hora de tirar la espada hostia lo que viene ahí atención atención no llega desde ahí desde ahí no llega pues aquí a ver disparad aquí disparad aquí chaval ahí está ahí está se está comiendo todos los refuerzos bien y una torre un latón aquí en medio estaría bien venga ahí está ahí está todo el que pase a palmarla hostia una bomba nuclear aquí en medio chaval a ver a ver a ver a ver hostia bomba nuclear masiva hostia como se ha quedado el campo a bono para el campo hostia ahora si que me teme eh venga grupo 5 vamos a terminar de a ver joder que no me pierdo vamos a terminar de matar las torres de aquí venga el grupo 2 ya puede ir avanzando a ver avanzando desde aquí y el grupo 3 también hostia esto no te va mierda esto no llega este no tenía hemos roto esto venga hay kit tiramos una manita ahí ahí está venga bien hemos roto eso también venga el grupo 5 dispare a la otra torre venga el grupo 2 donde está está de camino vamos lo necesito el grupo 2 ahí hostia mira mira esto esto si que hay que eliminarlo a ver no eso no venga venga hay un latón aquí llega o no llega no no llega estoy muy lejos venga termina de romper la puerta anda ya la hemos roto venga nos metemos aquí en medio venga venga grupo 2 ya y esta mierda porque se ha quedado ahí joder la deformidad esta a ver vete aquí venga eso grupo 2 avance ya y el grupo 3 también rápido venga venga y kit métete ahí dentro a ver tira esto venga ese latón hostia tío el latón que no llega ahí o qué me cago en todo no pero no te quedes ahí vamos venga ahí está venga ya estamos ahí bien eso eso es lo que yo quería joder venga bien masacramos hostia 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 a ver venga grupo 2 que sigue avanzando hasta esta línea y grupo 3 hasta esta vamos grupo 4 que avance para la puerta venga a ver si ya mismo puedo tirar la espada otra vez venga la guardia del mar mira la espada ahí la voy a tirar hostia esa artillería me está veniendo fenomenal a ver a ver necesito ahí está ahí está sí señor encima que vaya hacia arriba ahí a los elfos se lo ha chupado bien 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 venga vamos contra ellos hostia me he equivocado que era esto lo que iba a hacer bueno pero me está tirando un lobillo mira esto ese es baltasar ese es baltasar que está haciendo que está haciendo su cosilla vamos eh 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 hostia la artillería donde está está ahí vamos corriendo para allá vamos a soltar a la artillería a la artillería a la artillería joder eso eso se me hace daño ahí si me da wow tío mierda y un latón y un latón lo que haga falta vamos venga vamos vamos venga venga grupo 2 tenemos que avanzar así para que no tengan mucho ángulo rápido venga y hostia el grupo 5 que dispare a la torre esta por si acaso hombre tiago muy buenas bienvenido hostia ya eres un cachondo más venga vamos y kim donde estás me llévalo ya vamos a aniquilar corriendo la artillería eso si me puede hacer daño venga ahí está vamos venga preparados otra mano de dios ahí ahí está a por esto mira vamos a tirar ahí mira esto aquí estamos haciendo virguería y el grupo 5 llega o no llega venga grupo 4 que vaya ya hacia allá venga vamos a tomar este punto espada aquí pero no no te vayas quédate aquí venga esta artillería tenemos que masacrarla ahí rápido venga vamos el grupo 4 eso es que vengan por aquí todos venir aquí venir aquí por este lado mierda se me ha puesto esto aquí en medio a ver podría con ikid darle aquí una mano a esta gente si 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 puedo ahí está los ayudamos bien venga abrimos paso rápido hacia la posición ahí está victoria no ha hecho ni falta conquistar tío se han acojonado todos hostia venga hola hemos ganado a baltasar que hemos conquistado su ciudad 555 chaval el solito venga están súper debilitados ya el imperio no queda nada casi y venga y ratanger y ratayden y escabe o specky van a ir a aniquilar a los elfos ahora que se ve que están ahí medio tocado esto si que me convendría a ver a nivel 4 por lo menos armadura más el ejército del héroe al derrotar a baltasar bien vamos a hacer esto primordial ahí vale este termina de ah no puede venga ya no faltaba pasar creo mejora me quiten venga este va para allá ratayden tiene que venirse otra vez hacia curón venga vamos hacia curón curón tiene que hacer esto eh que viene otra vez este me puede pillar ahí me cago en todo no lo he visto oh que me van a pillar oh oh oye que mira mira están rehaciéndose tenemos que venir y empezar a ir quitándole poder ahí ofensivo venga que se venga para allá venga pasamos decreto venga en el bosque vámonos venga specky nos vemos por qué por qué el roble eterno lo hemos dejado chumascado venga a ver armadura cromática va está bien pero vamos a investigar más deprisa ratangiel menos tres probabilidad de 50% aunque perdamos hay un poco de lealtad pero ganamos hay un 50% de hacer emboscada venga por fin los planes estos tíos vamos a ver me interesa que este ya eso es se venga por ahí venga van a ir desembarcando no así que se quiere por aquí por fuera un cien por cien como diga esta de venir un cien por cien de palmarla vale venga ratangiel que vaya ya a hacer su primera víctima vamos a cascar esto en serio no puede venir por aquí ahí está venga hostia esto se lo voy a dar a a este eh necesito quedármelo más que nada para recuperarme del viaje vale y ahora seguimos por ahí puteando un poquillo eh vamos a ver necesito más gente y me han desembarcado hombre es el javier paredes bienvenido hostia hostia que me ha venido por ahí gan los lagartillos a ver hasta donde podrán hasta donde podrán venir vamos a ver necesito necesito cuatro garrapultas mmm y dos lanzallamas diformidas eh venga necesito que este ejército también rápido se venga por aquí y este le queda ratacá venga nos están haciendo una ofensiva así que es hora también de de aplacarle los humos a esta gente venga vamos aquí a tomar esto vamos a conquistar esto venga colonizamos a nivel 1 venga eh por aquí podríamos seguir colonizando con este si este está bien venga colonizamos esta zona y vamos a expander nuestro territorio cachondo ahí está vamos expandiendo nuestros límites en fin vamos a ver si podemos hacer cuantas bombas nucleares tenemos cero es hora de ir haciendo unos cuantos venga y a ver que hacemos con Iki eh nos están hostia si matamos hemos matado a Belegal no o no venga me los voy a montar ahí y ya eh mira esta luna torcida aquí ya hay que venirse hacia esta zona mejor de construcción en donde ah esto si esto también y pasamos vamos venga que nos están atacando otra vez los malditos elfos vamos a ver si aniquilamos a a los enanos de ahí y a continuación vamos ya hacia la misión ya nos queda dos facciones nada más para la victoria legendaria vamos hostia la aranisa está ahí la sala marquesa venga vale bien vamos a venirnos a ver acechante mortales defensa la limaña hostia más cinco y defensa cuerpo a cuerpo vámonos a ir mira gliano lógicamente hay que subir esto a ver eh me viene hacia allá venga este ya se puede venir a ayudar venga que se venga aquí a ayudar este también se puede venir aquí a ayudar venga vamos a eliminar esa amenaza vamos a eliminar la amenaza del hombre lagarto que aparece venga mientras por aquí ratanger mira ya lo están persiguiendo a ver desde aquí no viene en teoría nadie venga vamos a atacar el aseli o lo que esté más esta gente quizá mejor venga esto sí lo voy a destruir vale venga vamos a hacer aquí con ratayden una emboscada de la buena ahí está eh victoria pírrica bueno le cambiamos así las cosas ya venga vale ahora le hacemos un ejército en condiciones y era todo de esclavos prácticamente esto es lo único bueno venga venga vamos a meterlo aquí venga por la pasta horror de progenie venga esto sí le vamos a dar también y vamos a reclutar a ver venga alimaña en condiciones ahí están este bueno lo podemos dejar ahí de último recurso venga más cosas oye otro reverde uberskate oye donde está este que estaba colonizando por aquí mientras este necesito que lo vayamos ya llevando a que vaya cascando las cosas atención venga victoria excesiva por fuera venga belgar bien a la base mapa Hostia, pero esto no era nuestro o no O nos quedaba eso nada más Ah, era esto lo que hemos conquistado Ah, nos quedaba esto Ah, pues vamos a conquistarlo, tío Vamos a conquistarlo Venga Ahí, espérate Vamos a subir esto Ahí está, vamos a conquistarlo, hombre Sí, sí, sí Es que no me había dado cuenta Pensaba que eso era mi castillo Y que íbamos a hacer la batalla afuera Esto sí Lo vamos a masacar Que analiza la magia, no A ver Uno viene en defensas Uy, esto está muy estrecho, ¿no? También viene bien Vamos a entrar por aquí Venga, vamos a ver Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Y 6 Y 6 Venga Grupo 5 Grupo 5 Es que lo malo de esto es que es demasiado estrecho Venga, tenemos que romper Eso Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 aquí Y este aquí para que tengamos precisión Y yo aquí para que me lleve toda la mandanca Venga, grupo 5 prepárate para disparar Nada más empezar Ahí Vamos a dar precisión Y tú vente a romper corriendo esto Venga Me viene bien que se acumule aquí toda la gente Porque esto es súper estrecho Y ahora vamos a poder hacer ahí una masacre Incluido bomba nuclear Venga, bien Reprotección Venga, le hemos destruido, ¿no? Grupo 5 por la otra torre ¿Dónde está ahí? Esto no es Muralla del fuerte Venga Eh, ah, hostia Que está esto aquí dando por culo A ver, ¿dónde podría tirar la bomba nuclear? Aquí quizá Mira, a ver que estos vengan Cuando se pongan aquí Tiro la bomba nuclear Venga, hemos metido dentro Venga, vámonos En primer lugar Espada Aquí Que esta gente se está poniendo muy cachonda Vamos No, a ver Joder, entra, hombre Ah, que no le he roto la puerta Todavía Venga Venga Venga, grupo 5 Vamos a por la mierda La torre esta ¿Dónde está? Eh, mira Bomba nuclear Atención Espérate Esto A cámara lenta Bomba nuclear Aquí Ahora verás Bomba nuclear Atención Atención A esa bomba El hongo mágico Dios No ha quedado ni Ni Zalata Ustra Vamos Bien, hemos roto eso Venga Seguimos Venga Ahora es el momento Del grupo 2 Que se incorpore Eh, espérate ¿Tú a dónde vas, tío? Que te casca Que manía esto Venga Grupo 2 Aquí Venga Vamos Eh, hemos roto ya la puerta Vamos Venga Venga Mátalo Ahí está Venga Que ya hemos estado haciendo la torre Venga Grupo 2 Grupo 3 Y grupo 4 Que se prepare Para entrar Vamos Venga A por este Venga Eso está chupado Vamos A por esto Venga Grupo 2 Tío Eso es Ahí, ahí, ahí Eso Ahí os quiero ver Vamos La torre Que le queda Venga 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 Vámonos Aquí me vamos a tirar una manita por aquí ahí está vamos a sacarle unas ratillas por aquí venga rompe esto mira, 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 mira mira, mira, mira ¿qué le queda a esto? ahí está venga, a por estos venga ¿qué ha pasado? dice, ¿qué ha pasado? vamos venga, grupo 2 que avance hacia allá venga, vamos a intentar tomar esto voy a hacer un latón a ver justamente aquí y la mano esta a ver si le cae a esta gente que pasa ahí está de lado ¿vale? venga vámonos, vámonos aquí a ver, resistencia lo daño vamos venga, eso es eh, grupo 3 que se venga que se venga por aquí eh, están haciendo otra vez la torre venga eh, grupo 4 ¿por dónde tiene que venir? por aquí eh, grupo 5 a por esto ahí no, tío y esto venga venga, grupo 2 que avance bien bien, no hemos liquidado esto de aquí vamos a por esto vamos eh, la espada no llegó, tío qué lástima, ¿no? aquí pero aquí sí voy a esperar voy a esperar a que llegue venga, dale ahí y ahora cuando llegue en esto voy a tirar la espada aquí eh, victoria no voy a escapar la hostia ahora verás ahí está moriréis por el fulgor de mi espada cachonda venga, bien ahí está y a los enanos lo estamos destrozando todo venga bien bien victoria, a ver a qué nivel cojo esto no al 4 fación destruida no hemos cargado también al clan and Groot bien, bien chaval uno menos para el emperador ratón parece que dice sí, buena no 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 no